ya estoy listo que les dije que venía el extremity awaken del metacooler agility hola guerreros, soy Frank, bienvenidos a Liendo Aseo el día de hoy, el día de hoy voy a subir un segundo vídeo porque el vídeo pasado que subió hace rato, pues me di cuenta que había hablado de un par de cosas pero me faltaron como 35 mil millones de cosas más por hablar entonces dije bueno pues vamos a hacer un nuevo vídeo igual aunque sea más cortito pero para hablar de los eventos que pusieron en la segunda parte del aniversario, bueno el aniversario, no Frank, no eso ya pasó en la segunda parte de la celebración del millones de descargas, entonces tenemos aquí en las noticias la segunda parte que está bastante, la verdad es que me sorprendió todo lo que trae vamos a ver el vídeo bueno ese fue el vídeo lo cual está bastante bueno, está bastante cool, la verdad entonces que tenemos, tenemos la segunda parte que viene con la cuestión de las misiones que tenemos que hacer, que son bastantes, a ver si, viene otra vez un token fest con un Legendary Summon Carnival, algo parecido a lo que ya habíamos tenido solo que ahora en vez de cooler mamado va a ser seguramente metacooler ahí y del otro lado en vez de ser Goku, va a ser Goku y Vegeta, o no sé si va a ser al revés, no va a ser realmente pero bueno la idea es que van a venir como la vez pasada, entonces por lo tanto no sé exactamente, no sé cuánto voy a tirar de Summons, no sé si va a ser una rotación, no sé, no sé, lo voy a pensar, eso lo voy a pensar después, Cosmic Battle back up for sale, o sea, sí, cositas que puedes comprar ahorita vemos si quieren como, vuelvo a ser, token event coming, van a meter un nuevo token event, todo cool Rescue Allies in the Fortress of Steel, World Co-op Campaign, nos hace misiones para hacer a nivel mundial entre todos los jugadores que jugamos a esta madre y, pues bueno, nos dan premios por cada vez que lleguemos a cierta cantidad de cosas, ¿no? Class of the strongest rivals, 50 special summon tickets, collect missions, nos van a dar más de los tickets para contar los 50 y de esta manera, este poder hacer el super summon especial, venta de piedras, el Extreme Sea Awakening que les dije, del cooler, del Meta Cooler les dije, este evento está bastante bueno, Deadly Struggle Man is in Army, Limited Attempts este evento ahorita, ahorita iremos a él, ese evento es, ahí te vamos a ver, todos estés tranquilos, tenés calma la vida Namek's Threat Breakthrough Super Armor, está interesante también, son eventos de por tipo Story agregaron, agregaron misiones, agregaron medallas, agregaron Awakens de aquí Red Zones, justamente tenemos un nuevo Red Zone con Make Up Freezer y con King Cold y del otro lado un Red Zone con Meta Cooler de aquí agregaron misiones, justo parecidas a las de Xin Shenran, para Broly entonces es pasar a Broly con un personaje de cada tipo Super, un personaje de cada tipo Extreme y pasarle menos de 8 turnos, en este caso son 8 turnos Broly Regresa el evento, la historia de Fightin' Villain Power Warriors esa madre está dando ahorita como muchos personajes, entonces está bien por si no los tenían y demás, Extreme Sea Area de los personajes de los Meta Coolers, del Cooler y del Gohan ese se abre, ya que completan las otras elecciones de los otros eventos y metieron un nuevo Stage del Infinite Dragon Ball History lo cual está cool y ya está ahí, es la segunda parte, todo lo demás desde la primera parte ahora, vamos a ver, vamos a irnos, espérate vamos a irnos a algún poquito más, ya más intenso ok, seguimos con, por un lado, seguimos con las quests por 4 aquí, en el story, agregaron los últimos, si no me recuerdo los últimos 3 niveles, el 6, el 7 y el 8 donde podemos conseguir medallas, desde el 5, del 5 al 8 agregaron, 5, 6, 7 y 8 entonces, medallas para uno de los Meta Coolers, el Strength en específico y medallas para todos los otros que son de tipo que es, estas medallas para el otro Cooler que ya habíamos tenido este es el Cooler que les digo, el Strength y estos son de otro tipo van a necesitar si no me acuerdo la verdad ¿para qué les miento, verdad? ¿para qué les miento? van a necesitar 5 por personaje por lo tanto, 20 medallas en total y para este, 7 acabando eso yo todavía no lo acabo, por eso no se ha abierto pero acabando estas misiones que van a poder ver aquí acabando estas misiones y si, 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 se abre el Extreme Sea Battle el Area, el Extreme Sea Area ¿no? entonces de esa manera pues ya van a poder hacer los Extreme Sea Awakens necesarios a todos los demás de ahí este evento que les decía está súper chingón son 3 veces a la semana y lo que pasa aquí es una pelea normal encuentras 5 Coolers Meta Coolers, X pero las opciones de que suban los Links son mucho más altas ¿no? entonces pues aquí te conviene meter a todos esos personajes que tienes 3 Links en 9 3 Links en 8 y 1 en 9 ese tipo de cosas te conviene aquí meterlos para subir todos los Links que puedas aquí tenemos un poquito más de opciones y de rango de ahí en fuera de aquí ya no tenemos nada nuevo todavía no sacan el el evento nuevo de acá de Dokkan porque pues todavía no salen los summons aquí como les decía bueno era Red Zone Don Meta Cooler contra Mecha Freezer King Cold tenemos Mecha Freezer King Cold dos fases la primera fase va a haber 3 personajes una Agility y una Intel y una Strength en la segunda fase van a haber 2 personajes uno Tech y uno físico y por el lado de Meta Cooler van a ser 2 fases en la primera vamos contra una Meta Cooler físico y luego contra Agility voy a ir pasándolos conforme vaya pasándolos iré subiendo los challenges los Red Zones al canal de igual manera el de Broly ¿no? el de Shenron cuando lo logre hacer pues lo subiré también este evento es por turnos vamos contra un tipo en específico y entonces en la fase 1 y en la 2 tenemos 3 turnos para derrotar a todos en la fase 3 y en la fase 4 tenemos 2 turnos para derrotar a todos y en la fase 5 tenemos 1 turno las categorías que nos van a ayudar para hacer más daño y para poder reventar un poquito más etcétera etcétera van a ser Movie Heroes Movie Voces o sea se héroes de películas y malos de películas o jefes de películas o jefes de películas no sé realmente cómo lo trabajaron en español este son 25 25 robots en total entonces la idea es destruirlos a todos entre más robots destruyas pues más premios te dan bueno más recompensas te dan ¿no? está cool todavía no lo hago igual grabo uno de los intentos de alguno para que vean cómo se hace y pues ya y eso ¿verdad? este de ahí entonces ya ya hablamos de todo eso y de esto también y pues creo que ya ah no obviamente el Extreme C Battle del Metacooler que les había dicho pues lo pasamos una vez y entonces podemos hacerle el el Extreme C a este wey también viene Picoro para hacer el Extreme C y Begueta para hacer el Extreme C entonces van a tener que sacar ahí réplicas bueno más medallas todavía acuérdense que son 12 12 de bronce 20 de plata 12 de oro y 12 de rainbow para los personajes que no son los los feature y cada stage exceptuando exceptuando bronce te da 4 entonces eso y creo que ya y creo que eso es todo por el momento honestamente bueno no sé si les voy a subir igual en alguno de los otros videos hablo del Extreme C de qué equipo usé pero no les voy a subir un video de cómo pasé el Extreme C porque hueva este no muchachos un momento me acabo de dar cuenta de una cosa importante muy importante este el Extreme C Area el Challenge este la este Summon y el Dragon Ball History llegan hasta el 15 bueno esta madre llega el 13 se van a habilitar el 13 de septiembre y el 15 de septiembre no es cuando terminan las misiones se abre es que había unos que era así pero no perdón pitónenme este y honestamente no voy a borrar la otra parte no lo voy a hacer este prefiero disculparme estaba escuela si me disculpo ya bueno este este se habilita el 13 este el 15 y este el 15 y este el 15 ok y bueno muchachos esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó el video denle like suscríbanse al canal recuerden prender la campanita comenten y compartan comentenme a ustedes que les pareció esta segunda parte del del aniversario y este y sobre todo comentenme si quieren que ponga el juego en español para que se les sea más fácil a ustedes o les da igual que lo mantenga en inglés este y bueno chicos nunca dejen de levantar sus brazos para darle su energía a Goku adiós silencio y e y también y y Gracias por ver el video.